Marimba Música Hoy vamos todos a gozar El ritmo que te traigo yo La azuleña ya empezó Y la marimba sonará Tambores Y la cumbia De la marimba sonidera ¡Uy! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Con la perna azuleña! Música Hoy vamos todos a gozar El ritmo que te traigo yo La azuleña ya empezó Y la marimba sonará Música 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 Gracias por ver el video.